Fuego Cruzado Donde tarde o temprano todos somos protagonistas ¿Cómo está usted? Muy buenas noches Ya llegó el momento de presentarle su programa Fuego Cruzado Muchísimas gracias a quienes nos hacen favor de vernos en el estado de Yucatán En Campeche, aquí en su entidad anfitriona en Quintana Roo Usted sabe que en este estado estamos viviendo ya la jornada electoral Ya hubo un registro de aspirantes a ser los candidatos definitivos de los partidos Las alianzas ya quedaron conformadas, etc. ¿Me podría usted acompañar por favor a que veamos esta cápsula que ha preparado Jorge González Durán Y enseguida le presento a nuestro panel de esta noche Las coaliciones o alianzas entre partidos para competir en las elecciones Son una modalidad del pragmatismo en detrimento de las ideologías e incluso de los principios Todo se va al con tal de ganar y estas alianzas o coaliciones en muchos casos generan confusión y debilitan la identidad de los partidos y militantes Las coaliciones son meramente electorales Es decir, lo que importa no son los programas, sino la victoria en las urnas ¿Por qué decimos esto? Porque en las coaliciones o alianzas se habla solo de nombres para tal o cual cargo de elección popular En el caso de la coalición entre el PRI con el Verde y el Panal Hubo repartición de candidaturas y presidencias municipales, diputaciones, regidurías y sindicaturas Esto estuvo en el centro de las negociaciones Pero nada se habló de programas, nada se ha hablado de una plataforma programática común en beneficio de la sociedad El pragmatismo puro y descarnado Como se sabe, el PRI es un partido con una sólida estructura y con bases leales a lo largo del tiempo Su alianza con el Verde es de alguna manera previsible Porque el partido de la familia González todavía conserva en la entidad algunos enclaves de relativo apoyo merced al reparto de despensas El Verde se maneja a nivel local como un clan Y sus dirigentes se reparten el pastel de los cargos públicos y de las diputaciones plurinominales y de las regidurías En una muy bien sincronizada rotación La alianza con el Panal, un partido de ocasión fundado por el Bester Gordillo De quien se han olvidado los dirigentes de este mini partido Es el ejemplo de este pragmatismo que sacrifica principios e identidad partidaria Una alianza electoral es, por su propia naturaleza, transitoria Hasta ahora no se sabe si hay programas asumidos como compromisos de corto y mediano plazo ¿Cómo van a conciliar sus diferencias y cómo van a proyectar sus coincidencias tanto en la campaña electoral como en el poder legislativo y en los ayuntamientos? Este fuego cruzado nos dará una visión de estas alianzas En la voz de sus dirigentes trataremos de saber qué hay detrás del telón de la coalición PRI-Verde-Panal Hoy tenemos a delegados y presidentes de la primera alianza que se formó en Quintana Roo La primera registrada que fue PRI-Verde-Panal Pues comenzamos con el más viejo yo creo, Manuel Andrade, ¿cómo estás? ¿Cómo es el más antiguo? Nos vamos El más antiguo Bueno, no, habrá que decir que aquí la más viejita soy yo Pero como soy mujer pues te toca a ti Gracias Te toca a ti Pues este, en primer lugar con el gusto de saludarte querida Lilia, de agradecerte la oportunidad y la invitación para estar aquí en tu programa tan visto, tan reconocido Y muy contento, me estoy estrenando como delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI A invitación de Mario Fabio Beltrones Para venir a nombre del Comité Nacional a sumarme al esfuerzo de trabajo, de coordinación En lo que va a ser esta elección tan importante para Quintana Roo y para el país Quintana Roo es un estado muy importante de los 13 que va a haber elecciones este año Y el Comité Nacional ha querido que estemos muy pendientes, coadyuvando con las dirigencias municipales y estatales del PRI en Quintana Roo Y ahora pues muy fortalecidos, muy congratulados por esta alianza tan importante que se ha conformado en Quintana Roo Con nuestros, no nada más aliados, sino amigos del Partido Verde, del Partido Nueva Alianza Que sin duda le van a dar a nuestra fortaleza como partido una mayor posibilidad de triunfo, de éxito Dimensionando que tenemos, pues tenemos por qué hacerlo Tenemos con qué hacerlo, ya tenemos con quién hacerlo Y el compromiso sin duda significativo de que trabajemos para hacer de Quintana Roo cada día un mejor lugar para vivir Manuel, también ellos hablan, también ellos hablan Y no me lo vas a creer, pero a mí me pagan por conducir Así que también de repente hablo Gracias, un gusto saludarles además No, estoy abusando de tu magnífico buen humor Raimundo King de la Rosa, ¿cómo estás? Bien, bien Como te dicen en algunos periódicos, mi rey, ¿verdad? Mi rey Solo en uno Solo en uno Sí Muy bien, muchas gracias Lilia por la oportunidad de estar aquí en el programa Juego Cruzado Aquí a todos ustedes, a nuestro recién estrenado delegado del Comité Ejecutivo Nacional, Manuel Andrade Y bueno, con la gran oportunidad histórica de poder encarar un proceso electoral tan importante y trascendental Como es la que está en juego en la gubernatura, en los 11 municipios y el Congreso local Gracias Lilia Pues Raimundo tiene una cara de gente muy joven, no lo es tanto Ya tiene una hija de edad casi cazadera No, 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 no ¿Cómo no? ¿Cómo no? Además muy bonita Sí, eso sí Muy bonita Gracias ¿Y qué tiene? 16 años 17 17 ¿Y tú? Voy a cumplir 40 ¿Ya ves? 40 Y tiene cara de niño, ¿verdad? Sí, claro Y de niño bueno No, no, eso sí no Eso sí no Eso sí no Ariel Córdoba Wilson, él es delegado del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde ¿Cómo estás? Bien, bien Tabasqueño también, ¿verdad? Paisano tuyo Aquí nos estamos encontrando entre paisanos No, aquí tienen ustedes una colonia de tabasqueños muy grande Muy grande Bueno, somos la segunda congregación aquí en el estado de Quintana Roo Y bueno, Marta, Lilia, Manuel, Raimundo Pues también nosotros sumándonos a esta gran alianza con el Partido Revolución Institucional Y con el Partido Nueva Alianza Y más que una alianza entre tres partidos Lo que nosotros hemos vislumbrado es una gran alianza ciudadana Para poder convencer a ese espectro de la sociedad Que aún no termina por convencerse por la participación de los partidos políticos Y creemos que con la postulación de candidatos con imágenes frescas y honestas hacia la sociedad Vamos a poder convencer a ese electorado que normalmente no ha votado Y no le gusta participar en los procesos electorales aquí en el estado Pues vamos a ver que sean realmente frescas y no inexpertas Porque son dos cosas muy diferentes Y que no están peleadas unas con otras Marta Chan Ramírez, presidenta del Partido Nueva Alianza ¿Cómo estás, Marta? Así es, Lilia, muchas gracias Pues a ti hay que felicitarte, ¿verdad? Tu partido salió un ganón Ganón de ganones Yo creo que se trata de ganar De saltar de regidurías a Curul, a dos presidencias municipales ¿Cómo le hicieron? Uy, pues aquí el resultado de la alianza Pero yo creo que aquí se trata de ganar todos De que ganemos todos Es un gusto saludarte Buenas tardes Buenas tardes a Raimundo A Manuel Y a Ariel Mucho gusto Muchas gracias El que nos hayas invitado Mira cómo hiciste un espacio grandote Para decirme ¿Cómo le hiciste? Aquí se trata de que ganemos todos Yo creo que Nueva Alianza Hace tres años Estabas así agachadita No, hace cuatro años Y un poquito más Que estoy en la responsabilidad del partido Y cada día hemos ido Trabajando muy duramente Creciendo Fortaleciéndonos Hemos tenido altibajos Definitivamente que sí Pero los hemos podido brincar Hemos podido actualmente Tener un buen número de personas De aliados De afiliados De simpatizantes De militantes Y estamos con toda la responsabilidad Dispuestos a trabajar en esta gran alianza Quisiera que me platicaran Manuel, Ariel ¿Cómo? ¿En qué momento se determina una alianza? ¿En qué momento se sientan Hacen la negociación Y dicen Bueno El PRI no puede solo O el verde no puede solo O el PANAL no puede solo ¿Qué hacemos? ¿Nos juntamos? ¿Cómo se da? ¿Cómo se sientan A planear una alianza? Sí Bueno Desde el 2003 Es una Se conformó por primera vez Una gran alianza Con el Partido Revolución Institucional Y el Partido Verde Ecologista de México Y desde ese entonces Hemos venido Tanto en elecciones Municipales Estatales Y también por la presidencia De la República Sí, esa gran alianza A la que te refieres Fue de orden federal Así Fue cupular y federal Y bueno Y a partir del 2003 Bajó ahí a No, pero en el 2003 Sí, como la que antes hicieron Con el PAN Y después rechazaron Pero no hubo una elección presidencial En el 2003 Ese fue en el 2000 En el 2003 se construye una gran alianza Y es donde empezamos nosotros A caminar conjuntamente Estos dos partidos Para ir construyendo Fórmulas estratégicas Que nos permitieran Irnos posicionando No nada más en una elección presidencial Sino también en las gubernaturas Y también en las presidencias municipales Y en la representación De los congresos Entonces No es de ahorita Hemos venido caminando Ya 13 años juntos Y nos ha dado resultado Y creo que aquí en Quintana Roo Ambos partidos Comparten muchas Partes de las plataformas electorales Comparten también La visión de desarrollo Que tiene que tener el Estado Es un Estado eminentemente verde Y es un Estado En donde precisamente Tanto el PRI como el partido Han venido impulsando Políticas conjuntas Precisamente Para poder empoderar Este tipo de coalición No es de la noche a la mañana Que se construyan Y bueno No es tampoco Que sea obligatorio hacerlas Pero lo hemos hecho siempre Con la visión De fortalecer Una propuesta conjunta Que le permita al electorado Votar por una mejor elección ¿Cuál fue esa visión? Fíjate Te platico rápidamente El PRI la perspectiva Que tiene cuando va a celebrar Este tipo de alianzas En el sentido más estricto Que alianza Es compromiso El PRI Con los partidos Que hace este tipo De convenios Para multiplicar Su fuerza Y su presencia Lo hace basado De manera general En tres rubros Primero Tienen que ser Partidos Con los que tengamos Identidad programática Coincidencia Es decir El programa de trabajo De los partidos O la consecución Del objetivo Como partido Debe de ser Compatible Nueva Alianza El Verde Y el PRI Son compatibles Porque tenemos Casi los mismos principios De diferentes formas Para alcanzarlos Pero son casi los mismos principios O sea Los objetivos Son iguales Son iguales Las formas son distintas Pero los objetivos Son los mismos La segunda Es porque tenemos Afinidad ideológica Es decir Mucha de la ideología Que tiene el partido Verde Y que tiene el partido Nueva Alianza Es coincidente Con la del PRI En los temas Con los temas Torales Que definen a los partidos Su compromiso Con la juventud El futuro La educación La ecología El desarrollo humano Los derechos Y libertades Los nuevos grupos De derechos Y libertades Sociales Tenemos Identidad ideológica O sea Coincidimos En muchos De estos aspectos Y la tercera Es porque Estratégicamente La suma electoral De nuestras presencias Se potencializa Al ir juntos Esos tres rubros Que el PRI Son los que valora Cuando va a ser Una alianza En Quintana Roo Fueron debidamente Satisfechos Con nuestros dos partidos Con los que estamos aliando Son además Situaciones Que aunque las estamos Todavía afinando Porque ninguna alianza Es igual a otra También Y le hace otra cosa O sea La que estamos celebrando Ahorita no se parece En nada A la que hicimos Hace tres años O la que hemos hecho Hace seis años Ahorita estamos tratando De encontrar coincidencias Por ejemplo Para evitar ir En competencias separadas Ahorita tenemos Alianzas parciales Estamos construyendo Vamos muy avanzados Pero necesitamos ir Total Para que no tengamos Diferenciación de voto Por ejemplo Que ha sido una experiencia Que hemos tenido En otras elecciones Con el Partido Verde Ya terminamos Casi a final de estrategia Estamos terminando Con nuestros amigos Del panel Para que podamos ir juntos Creemos que esta Potencialización De los tres principios Ideológicos Programáticos Y estratégicos Le debe de dar A la alianza La posibilidad No nada más De competir Sino de aspirar A ganar La totalidad De los cargos En disputa En Gitararo Eso es lo que estamos cuidando Hay una situación En la entidad Que hay que reconocer Es una entidad Que surge con el PRIismo Que se mantiene Con el PRIismo Que desarrolla Con el PRIismo Que tiene cuadros De PRIistas Ya formados Desde hace décadas Desde que surgió El mismo desarrollo Y la conversión De territorio Estado Etcétera Ellos no se sienten Dañados Cuando en un momento Determinado Estas alianzas Les otorgan Como sucedió Con el Verde La mitad De las curules Los municipios Del norte Más importantes En el caso Del Panal Un partido Minoritario Pues también Dos presidencias Municipales No hay heridas En el PRIismo Provocadas por esto Hay mucha madurez Lilia En las filas PRIistas Desde luego Que siempre Las aspiraciones Pues Desbordan Ciertas pasiones Sin embargo En los consensos Y privilegiando El interés Superior De poder Tener Pues una alianza Exitosa Pues vamos Trabajando Y dialogando Pues con Muchos cuadros Y actores políticos En el caso Del Partido Revolucionario Institucional Que pues nos podemos Ahora sí Dar por bien Satisfechos De que hay Muchos hombres Y mujeres Que cubren Perfiles Ganadores Y que tienen Un Porque bueno Yo quisiera suponer Que por ejemplo En esta alianza Pues el verde A lo mejor No tendría Ningún inconveniente En que aún Manejando Una posición De ellos Fuera un PRIista O tiene que ser Un verde Hay apertura Si hay apertura Así es El micrófono Por favor Sí hemos llegado A puntos de coincidencia Precisamente En esos puntos De coincidencia Es que hemos Sacado Este gran avance Dentro de las Negociaciones De la coalición Porque la mayor Parte de los que Conforman Incluso Las Las directivas De los partidos Políticos Aquí en el estado Muchos son Ex-PRIistas O sea Porque no había Otra Como lo hay En la formación Del PRD Del PSUV De tantos partidos Pues Ves-PRIistas Por todos lados Porque era un partido Si pueden presumir De que son Nacidas en un partido O sea Ya hay gente Que nació en el verde Y no ha militado En otro partido Así es El caso del panismo También tiene mucho que ver Se han sostenido Con su Se han sostenido Con su militancia Pero fuera de eso El resto de los partidos Políticos Pues ha sido De transfugas del PRI Mira Yo creo que aquí En Quintana Roo Además hay varias cosas Que tenemos que mencionarlas Como tú has dicho Este sentimiento A veces De que De que las alianzas Se construyen Para burlar O para evadir El mérito Que algún militante De los partidos Tenga para aspirar A un cargo También es cierto Se da Hay gente que dice Claro Hicieron una alianza Para que no cumplir Lo que dice el estatuto O lo que dice la ley De que tienen que hacer Un proceso interno Para elegir Entonces con eso Lo brincan Se juntan los partidos Y entonces ya designan Ahí hay gente Que se molesta Hay otros que dicen A ver Como van a Como necesitaban Los votos Del Verde Y del Panal Para la gubernatura Porque como se salió Uno del PRI Y ahora es abanderado De la oposición Para que no se los vaya A ganar Necesitan los votos De ellos Y para obtener Los votos En la gubernatura Le están teniendo Que ceder espacios Locales Que eran nuestros Me estoy poniendo A pensar como los del PRI ¿No? Pues no puedes pensar Como otros dos No, no, no Porque ella también Me espantaría Como los PRI Estas de Quintana Roo Como los que reclaman Yo te quiero decir Que sin dejar De considerar Que fuera legítimo Este tipo De sentimientos Lo cierto Es que Como partido Nosotros tenemos Que entender Que las alianzas No es de llevarse Todo para un solo partido Tenemos que ceder Y tenemos que negociar Y el valor superior Es impedir Que a Quintana Roo Lo gobiernen Caprichos Aventuras O rebeldías Porque esa no es La forma De querer gobernar Un estado Sería muy trágico Para un estado Como Quintana Roo Que quienes Lleguen A detentar El poder Lo hagan cargados De frustración De odio De rencor Y de revancha Por eso En el ánimo Superior De seguirle dando Viabilidad Y mejor futuro A Quintana Roo A lo mejor Algunos de nuestros Compañeros Se sientan Momentáneamente Afectados En sus legítimos Derechos Pero tampoco Los estamos dejando Solos O sea No es de que Ya no tuviste Oportunidad De ser diputado Regidor O presidente Ibai No, no, no Todos Tenemos que tener Espacio en la alianza Si no eres regidor Tendrás un espacio Con nosotros En el partido Si no eres diputado Vas a tener un espacio Con nosotros En el gobierno Si no eres Presidente municipal O sea La operación cicatriz Y la inclusión Porque todos cabemos Tenemos capacidad De que todos quepan Y lo mismo Con los compañeros De Panal Y lo mismo Con los compañeros Del Verde Que legítimamente Seguramente Tenían aspiraciones Algunos cargos Que va a ocupar Candidatos del periodo Del Verde Yo no tengo duda La capacidad De la alianza Tiene que ser Para darle tramo Y espacio a todos Y en eso Estamos comprometidos Creo yo Lo que estamos En la mesa Trabajar para eso Raimundo ¿Tú sientes que Esta es una elección Difícil? ¿La ves fácil? ¿Cómo la observan Desde dentro del partido? Aquí en el día No hay elecciones fáciles Tenemos que comprender La exigencia La exigencia de la sociedad Al tener una oferta Política Que cumpla con las expectativas Que se necesitan En Quintana Roo Y el PRI Junto con nuestros aliados Nueva Alianza Y el Verde Estamos conscientes De ello Para eso Estamos preparándonos A fondo Estamos tomando Con toda responsabilidad Y seriedad Esta elección Sobre todo Por las características Que representa Una gubernatura Como mencioné hace un momento Las presidencias Y el Congreso local Y ante esto Lilia Pues nosotros Estamos haciendo Nuestro mejor esfuerzo Precisamente Para poder convencer Al mayor número De quintanarroenses Y señalar Que con los gobiernos PRIistas En donde hemos dado Resultados Podamos consolidar El rumbo Que tiene Quintana Roo Y por hoy Tú fuiste Mencionado Dentro del grupo De quienes Tenían posibilidades De llegar a la candidatura ¿El no haber llegado Te frustró? No, en absoluto Al contrario Lilia La verdad que Lo he tomado Como una gran enseñanza Un privilegio El haber podido Participar En un proceso De selección De candidato a gobernador Y bueno Ante esta Ante esta gran oportunidad Pues poder Ver hacia adelante Y seguir avanzando Porque pues tanto te dijo Que tenías el apoyo Y el amor Así Este Bueno No No te me quedes viendo así El cariño El cariño No te me quedes viendo así Siguiente frase El amor De Manlio Fabio Ese respaldo Etcétera Etcétera Que te daba muchos puntos Arriba de cualquier otro aspirante Y bueno Llegaste a sentir Muchas ilusiones Me imagino Si desde luego Cuando participamos Es con el ánimo De ganar Con el ánimo De ser el candidato Y bueno Pero también En el entendido Que solo uno Podía llegar Y si de veras Te sentías preparado Para ser gobernador De un estado Tan difícil De gobernar Como este Si Porque este es un estado Difícil de gobernar Más que Tabasco Fíjate que sí ¿Sí? Sí Porque Pues los tabasqueños Nacieron en Tabasco Aquí tenemos tabasqueños Chapanecos Guatemaltecos Hondureños Este Defeños De todo Y llegan todos los días Tu estado no tiene Esta Esta migración Esta característica Tiene Puede manejar Sus números De De población Anualmente Con algunas diferencias Y todo lo demás Aquí no Aquí todos los días Te llega gente de fuera Aquí no es fácil Y tampoco Ni socialmente Ni Para tener tantos cuartos Tantos miles de cuartos Y tenerlos ocupados O sea con mayor razón Se requiere experiencia Así es Conocimiento ¿No? Sí No perder tiempo En lo que acabas de decir En venganzas En situaciones De esta naturaleza Claro Que bueno Pueden llevar A una etapa De paralización En la actividad económica Del estado Que es sumamente importante Ha habido Y también Se puede mencionar Perfectamente bien Porque lo hemos escuchado todos Algunas críticas Sobre las constantes giras Las ferias Etcétera El hecho de que tengamos Un aeropuerto en crecimiento Como es el que El de Cancún El que Esta tercera etapa Que acaba de inaugurar El presidente Te habla ya De la conectividad existente Y eso solamente La logras viajando Presentando al estado Moviéndolo Haciendo Haciendo todas las promociones Correspondientes En las ferias En todos los lugares A donde te pares Entonces eso forma parte De tu política De gobierno Porque esta actividad La turística Es la médula Económica Yo creo que es eso La necesitas Entonces necesitas La experiencia Es un punto Que los hechos Hablan Más que las palabras O sea Quintana Roo Nadie puede negar Que Quintana Roo En materia turística Y de desarrollo De atracción De inversiones turísticas Fue uno Antes de Borges Y es uno Después de Borges Ha habido Una promoción Del gobernador Que ha puesto A Quintana Roo En los aparadores Del top mundial Del turismo Y eso Le molestará A la oposición Les dará Urticaria Pero es la verdad Y eso no lo pueden negar No, no se puede negar Y es parte Es parte De lo que nosotros Podemos presumir Legítimamente Como partido De un gobernante El desarrollo Que tiene turísticamente Este estado Es impresionante Y si no Nada más que se vean Los quintanarroenses En Acapulco Lo que puede ocasionar Un mal gobierno Claro ¿Cómo puede acabar Un estado Que fue una joya Turística Empresarial De atracción De inversiones Que le daba dinero Al país Que era la puerta De entrada Como un mal gobierno Puede acabar con todo Y Acapulco No hay manera Que lo podamos levantar Está ahorita el PRI Con un gobierno Prista tratando De levantarlo Pero fue tanto El daño estructural Que dejaron Dos administraciones Del PRD Que lo dejaron Medio muerto A Acapulco O sea No dejemos Que le pase eso A Quintana Roo Digo sería muy criminal Que dejáramos Que le pasara eso Al lugar donde Donde viven Muchas gentes Como tú dices Que han decidido Adoptar como su casa A Quintana Roo Así es Que en lugar de irse A los Estados Unidos Decidieron cambiarse acá Así es Una vez que levantaron El muro Nos cayeron más Ni modo Vámonos al corte Enseguida volvemos Fuego cruzado Quintana Roo Vive Vive Aplausos al corte Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64, respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¡Qué qué! Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. ¡Anúnciate con nosotros! Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Bueno, pues vamos a escuchar a Marta. Marta, no dices nada. Estás muy atenta aquí. Sí, claro, así es. Con mucho respeto. Con el... Perdón, sí. Con mucho respeto, escuchando las participaciones. Pues bien, ¿cómo se construye? Mira tan chaparrita, ya te fuiste de dos alcaldías, ¿verdad? Mira mocha, decimos en Tabasco. Mira mocha. Mira, y una diputación. Así es. Sí, pues tú me das contra la sonrisota. Sí, claro. Siempre. Siempre. No, no te reías tanto, ¿eh? No, no me digas porque no es tu primer programa aquí. Es como el tercero, creo, ¿no? Como el segundo. ¿El segundo? Sí, anteriormente estuvo, creo que por no coincidir con las fechas para estar aquí, estuvo en alguna ocasión Armando Palomo, que es nuestro coordinador electoral y que él me hizo favor de estar por aquí. Creo que es el segundo o tercero. Bueno, sí, Lidia. Yo creo que la construcción de esta alianza no fue fácil. Fue el ponernos de acuerdo, el tener que dialogar constantemente. Y si hiciste berrinche, pataleaste. No, 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 no. ¿Cómo le hizo, hombre? ¿Verdad que? Todavía no me lo logro explicar. Estoy intrigadísima. ¿Verdad que no, Romundo? Sí, que nos diga cómo, hombre. No, yo creo que aquí se trata… Algunas señoras le pueden bajar una lana a su marido, alguna cosa, algo se puede hacer. No, Lidia, yo creo que es el resultado del trabajo, el resultado. Hace el año anterior pasamos una elección federal en la que con todo, pese a todo lo que se pronosticaba por algunas personas, salimos adelante, sacamos adelante el partido. Yo creo que esto también fue una prueba más para nuestro partido, para la dirigencia, para las personas que trabajamos y salimos adelante. Te decía yo, tenemos ya mucho tiempo trabajando. Tenemos las personas que han estado en algún puesto de gobierno. Aquí tenemos al profesor Manuel Saab, a la maestra Marcelina Sagrero, que están en educación, nuestro regidor de educación. Y yo creo que siempre he visto y siempre en las redes sociales, las visitas a las escuelas, el trabajo continuo. Tuvimos un diputado federal, el profesor Alexander Cetina, quien desde ahí en la Cámara pudo hacer propuestas muy importantes y muy significativas a favor de la educación. Una de ellas fue la iniciativa de preescolar indígena, de inicial indígena, que esto repercute a nivel nacional y precisamente en el trabajo que él pudo realizar ahí, nos da la fortaleza para seguir en este trabajo. Yo creo que hacía falta estar en esos lugares para que Nueva Alianza sea un partido más fortalecido. Esto nos da apertura con los compañeros maestros, con los padres de familia, que creen cada día más en este proyecto. Tenemos como bandera definitivamente la educación y por ella estamos trabajando grandemente. Las causas sociales, nosotros tenemos varios grupos de personas, de señoras con las que trabajamos a través de, a lo mejor de algunos talleres, a lo mejor de pláticas y esto nos ha dado muy buen resultado. Yo creo que tenemos que trabajar para vencer el abstencionismo que siempre, bueno, que hemos vivido. Tenemos que subir el número de personas que salgan a votar. Estamos trabajando para eso. Estamos, gracias a Dios, tenemos por mi parte una familia de varias personas que han trabajado, mi esposo jubilado, yo actualmente jubilada, en educación y que precisamente estamos buscando, no de ahorita, de hace ya mucho tiempo, a las personas que nos pueden decir, bueno, ¿qué necesitas? ¿qué sientes? ¿qué tienes? ¿qué podemos hacer por ti? ¿dónde? Pero necesitamos estar en donde se toman las decisiones. Ahora no basta con querer hacer las cosas, tenemos que estar ahí donde se toman las decisiones. Entonces, yo creo que esta es nuestra principal bandera, el estar trabajando a favor de las causas sociales, grandemente a favor de la educación. Te decía, tenemos un diputado federal que ha impulsado muy fuertemente la educación y esto es lo que ha hecho que Nueva Alianza en estos momentos esté muy fortalecido. Pues mira, Marta, como yo soy muy mal pensada, siempre lo he sido, y luego apoyada en el refrán este de piensa mal y acertarás, yo tengo la impresión de que al instalarse las casillas en las escuelas y permanecer siempre en estos centros como resguardo, eso es lo que le ha dado el avance al panel. Porque si tú me hablas de la educación, pues yo creo que ahí salen perdiendo. Muchos de los maestros no están de acuerdo con la reforma educativa, muchos de los maestros están en contra. Aquí ya tenemos algunos que han resultado despedidos que dicen que por la rebeldía de no presentarse. El CENTE actúa de una manera extraña con relación a los derechos laborales de los maestros. Y bueno, este es un partido que nació con el magisterio. Así es. Así es, nace con el magisterio, pero precisamente para... ¿No tienen que ver las escuelas? No, no. ¿Con relación de las escuelas? No, tiene que ver... Bueno, nuestros... Digo, yo soy mal pensada. Y como yo nunca he sido nada de casilla ni de nada... Perdón, si checamos por ahí nuestra estructura electoral, la última que tuvimos y la penúltima, se darán cuenta que nuestros representantes de casillas no son totalmente maestros. También hay mucha ciudadanía, también hay muchas personas que... Pero pues ahí se arman y se desarman. ¿Verdad? Fíjate que hay una cosa que me llama la atención que seguramente Marta lo podrá explicar mejor. Doctor, yo vengo a ser delegado en Colima, me tocó ser el delegado... Uy, qué difícil estuvo ahí, ¿verdad? Sí, me tocó ser en Colima y me tocó estar en Sonora también, en dos elecciones sumamente complejas, pero que salió muy bien el PRI con sus aliados, entre ellos con el Verde y Nueva Alianza. Fíjate que lo que yo, de las cosas que yo aprendí a admirar del trabajo político de Nueva Alianza en estas dos elecciones, te voy a mencionar nada más dos muy rápidas. Una, tiene una organización de mujeres que encabeza Leticia Gutiérrez. Una maestra, mis respetos. O sea, es una organización así tipo mamás que organizan a las mujeres sobre causas. Así es. Que tienen que ver primero con su salud, primero con lo suyo, o sea, desde las cosas de la prevención del cáncer, de mama, de la revista, de todo eso que tiene que ver con un trabajo de conciencia para que la mujer entienda la importancia. O sea, nada más dice a revisar, pues, o sea, ya no que se opere, que se revise. Hasta las causas que tienen que ver con los valores y principios de las mujeres. Yo lo viví. Lo hacen en campaña de una manera que ojalá que lo podamos hacer en Quintana Roo. Y vas a ver, o sea, la gente se va a sorprender mucho de eso. Y la segunda, traen un programa de rescate de valores. Que a mí sí me da un poquito de envidia porque yo quisiera que el PIR lo pudiera adoptar. De valores que tienen que ver con los valores primero familiares y luego los sociales. Pero los de cortito, los que te enseñan desde cómo comportarte en tu casa, desde cómo... Dar las gracias. Exacto. Cómo respetar a los ancianos, cómo darle el asiento a las mujeres. O sea, eso que se ha perdido, que yo lo aprendí en mi casa porque mi papá y mi mamá te educaban a chanclazos, ¿no? Ese era el psicólogo de la casa, la chancla y el cuero. Aquí no es con chancla y cuero por parte de Nueva Alianza, pero hay toda una campaña de valores y editan cosas. Eso, eso es muy bonito de Nueva Alianza. Como partido, ¿no? Así es. ¿Pero por qué no lo han echado a andar aquí? Leticia Gutiérrez. ¿Lo vamos a hacer? No, y te comento, Lili, nosotros tenemos, hemos tenido... Pero si no ha llegado el tiempo de campaña, ¿no lo hacen entonces? No, nosotros hemos trabajado en estos grupos desde hace ya mucho tiempo, desde los cuatro años y tanto que yo tengo en el partido y anteriormente. Precisamente en esos grupos de mujeres y efectivamente, Manuel, son mayormente mujeres porque precisamente son las que se quedan en casa, son las que tienen que estar en casa. Nosotros, además de los talleres que les llevamos, que a veces son talleres, no a veces, siempre son talleres productivos, en los que ellas se desarrollan, en los que ellas se dan cuenta que sí pueden hacer las cosas, en los que ellas... Muchos. Sí, pero también... Cada mujer que se quiere meter a la grilla o que aspira a alguna cosa, hace que su tallera no me de costura. Pero a lo mejor lo hacen en tiempos electorales. Lo hacen a lo mejor en tiempos electorales, nosotros lo trabajamos siempre. Y es muy gratificante ver cómo de esas señoras, cómo de esas... Salen líderes, salen personas que quieren capacitarse aún más, quieren salir más adelante, quieren superarse en los estudios. O sea, nosotros no las ocupamos o no las tenemos solamente en tiempos electorales, las tenemos de todo el tiempo. Bueno, pues a ver, porque la campaña es muy cortita, es de dos meses. Sí. 60 días. ¿Verdad? 60 días. Entonces, no sé qué tanto puedan avanzar, pero bueno, lo que se avance es bueno. Sí. Si van para el rescate de todos estos valores. ¿Tiene otro taller de autodefensa que le dan a las mujeres? O sea... ¿De taekwondo? No, es que no le dicen de taekwondo. No, digo, si fuera eso no le damos una pistola a cada una. No, me refiero a cómo tienes que... Cómo puedes, si recibes una capacitación, cómo puedes frenar el primer inicio de una agresión moral o sexual, de un tipo, desde la simple manera en que te salga. O sea, cómo lo puedes parar, para que no pase de ahí. Fíjate, esas cosas yo lo vi, pues, que lo hacen los grupos de la valencia. Ah, mira, porque yo aquí a una señal les aconsejé, oiga, pues, si lo ven que se está acercando, agarre el sartén y zorra. A menos que venga con buena intención. Es que yo creo que venga con buena intención, ¿no? Pero, bueno, no es obligación, pero, pues, debe uno de tener confianza en lo que están diciendo, es la verdad. Así es. ¿Por qué no se ve mucho? Yo no sé si les falta promoción. ¿Cómo nos hiciste para conseguir los dos días? Y vuelve otra vez. ¿Cómo le hiciste? Pues, sí, sigue siendo la pregunta. Así es. A ver, ¿cómo le hiciste? Sí, definitivamente es poco a poco. Pero es como cuando me dicen los del Verde que trabajan mucho. Y este, el síndico municipal, que es además muy valiente porque siempre viene, aunque le toque. Admiro su valentía y su sinceridad. Brahms. Andy Brahms. Así es. Siempre habla del mucho trabajo que realizan. Y resulta que muchos no lo vemos. Y mira, que dedicados a esto, y con los chismosos que somos casi como los tabasqueños o como ustedes. Casi. Tendríamos que darnos cuenta de todos esos trabajos de los que presumen. Y lo cierto es que no los vemos tanto. Es que mira, el trabajo... Esto no sé si les falta difusión, si lo hacen en zonas a donde no acostumbramos ir muy sencillo. No, Lilia, lo que pasa es que el trabajo permanente de gestión es en la colonia, es en la comunidad. Es en la célula básica de la sociedad, en donde normalmente no llega la televisión, o sea, no llegan las cámaras a ver qué es lo que se está haciendo. Pero el día a día, con los liderazgos que en estos meses hemos construido liderazgos de base, liderazgos sociales a como los tiene el PRI en cada una de las secciones electorales, en cada una de las colonias, en cada una de las comunidades, ahí es donde el día a día te llegan a pedir gestiones, te llegan a pedir apoyos, te llegan a pedir que hagas algo por la comunidad, que hagas algo por el concentrado social que hay ahí. Y lo hemos hecho. De entrada, organizamos nosotros a nuestros propios comités para ir limpiando todos los que son los terrenos baldíos que no tienen algún tipo de atención. Nosotros lo hacemos. Aquí vienen los señores del municipio y nunca dicen que tienen apoyo de los partidos políticos para limpiar, por ejemplo, nunca nadie lo señala. Por ejemplo, vamos a hacer ahora previo a la semana. Que son unas buenísimas despensas las que entienden. Bueno, a ver, el Partido Verde no da despensas. El Partido Verde no da despensas. A menos que tú digas lo contrario. ¿De dónde les entrega la fama? Bueno, crea fama y échate a dormir, pero el Partido Verde no entrega despensas. Y unos útiles en su momento también que la gente... A ver, Lili, cada partido tiene un presupuesto público y uno, el partido... Sí, de útiles escolares. Bueno, uno como partido decide en qué invierte el presupuesto que tiene para sus labores partidarias. Y nosotros canalizamos gran parte de ese presupuesto precisamente en programas de este tipo que te ayudan a la economía familiar. Pero eso no es un pecado. Al contrario, yo creo que todas las familias y todos los niños, todas las mamás y los niños que recibieron esas mochilas y que recibieron esos útiles escolares, pues seguramente están agradecidos. Pero uno decide dónde invierte ese dinero, porque a pesar de todo es un presupuesto público. Viene precisamente de la sociedad y se lo estamos regresando a la sociedad de esa manera. Entonces, yo no le veo ahí algo que sea criticable en que nosotros podamos enfocar nuestros recursos precisamente a darle aliento a la economía familiar. Lo que es que se pueda ligar a la compra del voto. No, porque lo hacemos no nada más cuando hay elecciones, lo hacemos de manera permanente. Nosotros lo hicimos un año antes de que hubiera procesos electorales. Empezamos con este programa de las mochilas y de los útiles escolares. En Chiapas, donde gobernamos, es un programa de gobierno ya latente, donde damos hasta uniformes escolares y zapatos. O sea, no es una cuestión ni de una ocurrencia, ni tampoco de algo ilícito que se esté cometiendo al apoyar la economía familiar. Y fíjate que el Verde es una cosa que sí logró un impacto nacional. Fue el primero que se opuso al cobro de las cuotas en las escuelas. ¿Sí te acuerdas? Sí, pero no logró nada. ¿Cómo no se hizo una ley? No, no, ¿cómo se modificó la ley? Pues sí se modificó la ley, pero nadie la respeta. Aquí no hay nadie que pueda inscribir si no pagó su lana. No, 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 no. Pero el Verde yo me consta que fue su lucha y logró que se reformara la ley para que se prohibiera y se demandara. Dos, fue también en ley logró que se estableciera lo de que en el programa del Seguro Popular y en las clínicas del sector público, cuando llegas a surtir una receta, y eso así yo lo he visto, mucha gente que trabaja conmigo. Si no tienen el medicamento... Te dan un vale. Te dan un vale para que... ¿Cómo no? Si los dirigentes nacionales tienen farmacias, vámonos al cobro. Y ahorita volvemos. Pues mira qué a gusto. Qué bonito se llamó Claude. ¿Cuánto llamas? Fuego Cruzado Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso informativo Porque los logros Van de la mano con el servir a la gente Queque Mare Publicidad Lleva tu mensaje A donde está la audiencia Tenemos la mejor opción Para publicitar marcas, productos y servicios Contamos con 200 pantallas de alta definición En unidades de transporte urbano Instaladas estratégicamente Para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún Y Playa del Carmen Ofreciendo un formato dinámico Que se actualiza cada 24 horas Y garantiza más de 80 mil impactos diarios Forma parte de la innovación en publicidad Anúnciate con nosotros Mare Publicidad Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto En Scissors En Scissors Encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas espectacular Scissors Centro de belleza Y alta peluquería Plaza Bonampa 45 Local 6 Cancún Quintana Roo Nada y mejor De amor correspondido Amor Solo se para con amor Nada y mejor De amor correspondido Datos Hechos Nombres Y apellidos Son cosas de la noticia Nuestro periodismo No es nada personal Estos días El semanario de Quintana Roo Al servicio De su punto de vista El semanario de Quintana Roo Todo el poder de la noticia En tus manos Macronews móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales Nacionales E internacionales Tu enlace a todos los medios de comunicación En Quintana Roo Macronews.com.mx ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, pero es para todas las farmacias Pero mira Independientemente de eso Yo creo que hay cosas Ahorita por ejemplo El PRI Ahora este fin de semana Previo a la semana mayor El PRI va a hacer A nivel nacional Una limpieza De playas Por ejemplo el PRI ¿No? Y eso Lo vamos a hacer Con nuestros amigos Del Partido Verde Ellos tienen el know-how Nosotros lo vamos a hacer Un poco con la idea No vamos a lograr Limpiar gran cosa De las playas Pero vamos a crear Conciencia Porque vamos a invitar Niños y jóvenes Yo creo que los partidos Con su trabajo y su acción No es que vayan a cambiar La realidad Porque no son gobierno Pero educan Pero educan Es educación E incluso la protección Del cangrejo azul Y todo esto Sin necesidad del Partido Verde Se ha hecho aquí en Cancún Hay organizaciones Sociales Pero que bueno Que el partido Abandera cosas de esas Bueno que ya se dio cuenta Que las debe abandera Porque creo que no se daban Y tan rico que es el cangrejo No te lo has comido Ahí en Tabasco En Chirmola No, no, no No, aquí en el Crab House ¿Ese azul? ¿El azul? No, el azul no No, estoy hablando Que el azul lo hacen en Tabasco ¿Ah, sí? Lo zancochamos O sea, lo metemos Lo zancochamos Y luego lo guisamos No sé, nosotros no lo comemos No, no, nosotros sí Nosotros sí Nosotros sí Fíjate que ya mis hijos No lo comen Toda esta campaña Sí ha servido La de que no comas el cangrejo Que no comas la iguana Que no comas la tortuga La verdad Mi hijo Cuando yo me he comido Alguna tortuga Mi hijo mayor Me dice Oye, papá ¿Cómo te puedes comer eso? Eres un asesino Y se sale a la cocina Y me grita Asesino Asesino Me invitas, ¿no? Ah, no, claro Por supuesto Y además ya no son ilegales Son de criadero De humas Que yo cuando fui gobernador Le hice cuatro Para mi consumo No, no, no No lo dudo ni tantito Bueno, pues Qué rápido se fue este tiempo Ni lo sentí por estarlos picando Y así se va a pasar la campaña Y nunca supimos cómo sacó la doper Y nos vamos sin saber cómo le hizo Eso después te lo contaré En privado En cortito me lo cuentas En cortito No, todo muy bien Sí, porque ya vi que No le voy a sacar nada No, muy bien estuvo Ya la Trabajo, trabajo constante Y bueno, ahora Ver hacia adelante, Lilia Tenemos un enorme reto Una gran responsabilidad De sacar adelante Este proceso electoral En donde podamos salir ganando todos Finalmente, pues ese es El hogar común Quintana Roo Y bueno, con ese gran reto Vámonos el 2 de abril Que es el inicio De la campaña constitucional El 27 Habrá la convención de delegados En donde ya Tomará protesta Nuestro candidato Oficial Para gobernador ¿Y cuándo rinden? ¿Cuándo se definen los municipios? Mañana tenemos cuatro registros, Lilia Van a ser candidaturas de unidad Notón Peblanco José María Morelos Cozumel Isla Mujeres Y el lunes Tendremos Felipe Carrillo Puerto Tulum Y Solidaridad Que son los siete municipios Donde el PRI va a postular candidatos Los otros dos Ya mencionábamos Los tendrá Nueva Alianza Que serán cuatro mujeres Y tres hombres Sí, cuatro mujeres Tres hombres En el tema de género En la que cada partido político Pues asume esa responsabilidad Y bueno En el caso de Lázaro Cárdenas Tienen Lázaro Cárdenas Perdón De Nueva Alianza Tienen Lázaro Cárdenas Y Bacalar Y El Verde Pues Benito Juárez Y Puerto Morelos Ellos determinarán Sus fechas de registro De acuerdo a las convocatorias Que ellos han definido Pues les espera mucho trabajo Señores delegados ¿Verdad? Pues sí Y no Mucha coordinación Porque yo veo A mi partido organizado Veo a mi partido fortalecido Veo a mi partido Enfocado A las tareas Preelectorales Y de organización electoral Entonces yo creo Que no va a ser mucho trabajo Sí va a ser una competencia real Como decía Raimundo Las elecciones ya no son fáciles No hay elección fácil Y bueno Y con esa premisa Pues debemos de cuidar Todos los detalles Y tratar de tener Un mensaje Que verdaderamente Le llegue al ciudadano Y que pueda generar confianza Para que vote por nosotros Pues creo que lo ideal sería Tener una gama de candidatos Que tuvieran un denominador común Que fuera Buscar Se mantenga El desarrollo de esta entidad Y la Pues el beneficio de la sociedad Su crecimiento El garantizar el futuro De los jóvenes De los niños Que llegaron aquí Con sus padres Que decidieron Formar un nuevo patrimonio Etcétera Vamos a ver Si en las entrevistas Nos cambia la opinión Por ahora Creo que no todos Los candidatos Que nos Se nos presentan Tienen el mismo objetivo Algunas alianzas Como se ha visto Muy particularmente El PAN y el PRD Lo tengo que decir Porque así es Han mostrado Sus grandes fracasos Como gobiernos No pueden Conformar un gabinete Retrasan a sus entidades Tenemos Oaxaca La primera Que fue Nayarit En fin Hay ejemplos De sobra Hoy Es una persona Que abandonó el PRI Que no tiene nada que ver Ni con el PAN Ni con el PRD No sé cómo puede haber Este entendimiento Yo te mencionaba Al principio Que nosotros Hicimos alianzas Partiendo de tres principios Afinidad ideológica Coincidencia Programática Y porque tenemos Compartimos Principios ideológicos O sea Esto no es gratuito Lo hacemos Para hacer campaña Porque luego Cuando seamos gobierno Te digo que tenemos El mismo objetivo A lo mejor Con diferentes vías Lo que no es normal Es que se junten El agua Y el aceite Al principio Cuando lo revuelves Parece que sí Están juntos Pero cuando Cese el movimiento Se vuelven a separar Y no se pueden mezclar Porque no se trata Nada más de hacer campaña Sino se trata De hacer gobierno De dar estabilidad De crear certidumbre De dar futuro Ese tipo de alianzas No le traen Nada bueno A los estados Y no lo digo yo Lo dice la historia Porque da la impresión De que solamente Es por el poder Es la búsqueda Del poder Por el poder mismo No tenía nada Que ver la ciudadanía Pero A lo mejor Estoy equivocada Cuando ellos Estén en esta mesa Pues sabremos Sus razones Sus sin razones Y cómo va Su trabajo Diario Y a ver si algún día Logro saber Cómo le hiciste Que a lo mejor Nos invitan un día Para que estemos Las dos alianzas Y platiquemos Cómo no Claro A eso me encantaría Sí ¿Seguro? Seguro sí Para platicar Me encantó eso Claro En buenos términos Sí, claro En los términos que quieran Y si se agarran No saben Cómo me van a subir el rating Ah, bueno Muchísimas gracias Raimundo Manuel No, 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 no Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias A usted por el favor De su atención Y nos vemos La próxima semana Y pues Ya lo dijeron A lo mejor En una de esas Tenemos agarro Fuego Cruzado Donde tarde o temprano Todos somos protagonistas Donde adelante o temprano ¿Por qué es su spawn? ¡Gracias!